En Chile, el 51,1% de la población somos mujeres. Sin embargo, históricamente hemos sido subrepresentadas en las decisiones de nuestro país. Por una constitución escrita en paridad. Voto apruebo. Voto convención constitucional. Sin embargo, los muchos países se reunieron en la Iglesia, y en los países en los territorios de Chile. Los niños de la Iglesia son los niños, y en los niños de los niños, y en los niños. Sus cifras son los niños. La constitución, la Iglesia de la Iglesia, y en los niños, es el futuro. Katanyi Kimon Inchinta Mapuche Pehuenche Tova Inchinta In Mapu